Trabajadores de la Delegación de Limpieza Viaria continúan con la campaña UNETE que incluye limpieza y desbroce en todo el municipio. Durante la jornada de este miércoles las labores se han centrado en la barriada de Puente Mayorga y en el conjunto histórico-artístico de San Roque. En Puente Mayorga se realizó un desbroce de vegetación en la avenida Virgen del Carmen situada en la zona de Villa Victoria, mientras que en San Roque Casco también se desbrozó el pavimento de la zona peatonal situada frente a la entrada del Museo Cartella. El plan UNETE, que comenzó en septiembre de 2018, se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de EMADESA, a la par que se trabaja la Concienciación Ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque del pavimento que se realiza con mangueras de agua caliente a presión, pero incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras de lugares concurridos. También se repone nuevo material, como la adquisición e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio desde que comenzó el plan hace ya nueve meses. Además, se creó una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, con la supervisión de agentes de la Policía Local para evitar este tipo de infracciones. También se puso en marcha un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo del plan UNETE se complementa con la puesta en marcha de una campaña de concienciación a través de pegatinas en papeleras y contenedores y en la emisión de anuncios de publicidad. UNETE. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete.